Estudiantes, cordial saludo. Continuamos con esta segunda entrega de la construcción de páginas web en Wix. Correcto. Veamos algunos otros elementos. Tengo acá, por ejemplo, esta opción que me va a permitir desplazarme a cada una de las páginas que tiene el sitio. Correcto. Mire que aquí voy para programas, equipo de competición, puedo regresar tranquilamente al inicio, etc. Vamos a hacer más elementos. Vamos a seleccionar, por ejemplo, nuevamente el menú y vamos a las opciones. Entonces, perdón, vamos nuevamente a seleccionar el menú y vamos a ver cómo se hace la navegación. Correcto. Si ustedes observan la página equipo de competición y actividades, tienen una sangría respecto a la página programas. Eso indica que esas dos páginas pertenecen a esta o dependen de esta página programas. ¿Cómo crear entonces una página? Entonces, para ello, basta con que hagamos un clic aquí en el botón o en la opción agregar. Decimos que lo que queremos es crear una nueva página. Correcto. Y la página va a tener este nombre. En este caso voy a colocar el nombre de, ¿qué digo yo? Ciudad. Voy a decirle OK. Listo. Entonces, miren originalmente donde me aparece la página. Pero, ¿qué ocurre? Yo la página, la página que la tengo aquí más abajo, yo la puedo tomar desde acá y ubicarla donde yo desee. En este caso la voy a ubicar acá y luego la voy a correr un poco hacia la derecha y como pueden observar, ya hace parte. Voy a cerrar aquí. Voy a guardar. Y como pueden observar, aquí en el despliegue, ya la página ciudad hace parte de la página programas. Y también en la vista previa, se puede observar que ya aparece acá. ¿Correcto? Entonces ya le puedo dar un clic y lo mismo que a equipo de competición, actividades y ciudad. Bueno. Supongamos que vamos a editar esta página ciudad. Me voy a salir y a volver al editor. Me voy a ubicar. Miren, por ejemplo, si estuviera en inicio y necesitaría trabajar en la página ciudad, entonces despliego, selecciono ciudad. Bueno, y aquí la tengo. Entonces aquí voy a editar el texto. El título entonces voy a colocar, así como está acá, ciudad. Y voy a buscar un texto en este momento que hable sobre la ciudad. ¿Correcto? Entonces. Ciudad y familia. Por aquí encontré un pequeño texto. Supongamos que de acá voy a tomar este elemento, este texto. Control C, me vengo para acá, selecciono este de acá y entonces lo voy a pegar. ¿Correcto? Voy a aprovechar para cambiarle cosas como, por ejemplo, el tipo de letra. Voy a colocarle un tamaño un poco más grande. Lo voy a colocar en 18. Voy a eliminar este enlace de acá. Ya no necesito tanto espacio acá. Listo. Y voy a colocarle un color un poco más adecuado. Puede ser un color oscuro. Así se ve mucho mejor. Aquí este texto, nuevamente. Voy a colocarlo en negrita. Ok. Ahí está. También voy a aprovechar para insertar aquí una galería de imágenes. Para insertar una galería de imágenes, entonces utilizando los menús que están acá a la izquierda, le voy a decir agregar. Voy a ir por donde dice galería y voy a hacer una galería, por decir algo, puede ser estilo libre, collage, panal de abejas, impacto, diapositiva, cuadrícula. Creo que voy a utilizar cuadrícula y por defecto me trae, por defecto me trae una galería ya elaborada. Correcto. Galería que puedo cambiar tranquilamente en la medida en que yo le haga clic aquí y voy a decirle organizar imágenes. Supongamos que yo ya he bajado, tengo unas fotografías y tengo unas imágenes adicionales, entonces voy a utilizarlas. O las puedo tranquilamente descargar por acá. Por acá voy a utilizar, por ejemplo, estas que me aparecen acá. Listo. Entonces le voy a dar clic derecho, guardar imagen. Voy a decirle uno. Clic derecho, guardar imagen. Dos. Clic derecho, guardar imagen. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y me quedaría una última. No sé si me sirva una de por acá. Vamos aquí a imágenes. Y voy a coger una de por acá. Y derecho, guardar imagen como. Diez. Y guardar. Listo. Ok. Entonces regreso al editor. Y voy a agregar las imágenes. Estas las puedo eliminar. Estas de acá las puedo eliminar porque definitivamente, pues, no las necesito. Listo. Y voy a proceder a agregar las imágenes ya propiamente. Listo. Voy a decirle cargar las imágenes. Y voy a coger todas estas. Todas estas, incluyendo esta. Voy a decirle entonces abrir. Y miren cómo se hace el proceso de carga. Ahí cargó la dos. La tres. La cuatro. La cinco. La seis. ¿Listo? Listo. Ahora, voy con la tecla, la opción aquí que aparece el iconito de más. Voy haciendo clic y todas las imágenes que yo seleccione, pues, van a quedar en la galería que necesito. Creo que ya ahí. Aquí tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Correcto? Entonces, ya le voy a decir ya agregar imágenes. Ahí las tengo ya. Y ya le puedo decir entonces seleccionarlas. Mírenlas para que las puedan ver. Y, al darle entonces terminado, entonces observen cómo quedó la galería. ¿Listo? Voy nuevamente a guardar. Voy a guardar. Voy a ir al inicio. Voy a decirle vista previa. Y, entonces, ya me puedo ir por acá. Vamos a que cargue la vista previa. Ya la cargó. Programas. Ciudad. Y observen el resultado. Como ven, aquí me quedó un poquitico pegadito. Eso no hay ningún problema. Yo voy a, nuevamente al editor. Hago un clic aquí. Bajo. Un poco. Y, ya puedo nuevamente guardar. Hacer una vista previa. Y observen el resultado. Voy aquí a inicio. Voy aquí a programas. Ciudad. Y, observen. ¿Correcto? Todo esto también lo pude haber cambiado. No lo he hecho. Bueno. Y así sucesivamente. Bueno. Ahora, vamos a intentar algo un poco diferente. Vamos a intentar cambiar el fondo. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Simplemente le vamos a hacer un clic en el fondo. Vamos a decirle cambiar fondo. Y, puedo, entonces, voy a cambiar el fondo de la pantalla completa. ¿Correcto? Y le voy a decir cambiar imagen. Obviamente, tengo que cargar la imagen que va a ser el fondo. Yo ya había descargado una. Aquí la tengo. Le digo abrir. Espero que cargue. Y, bueno, entonces, ya el fondo ya cargó. Entonces, lo voy a seleccionar. Le voy a decir agregar imagen. Y, miren el fondo de la página como ha cambiado. ¿Correcto? Voy a cerrar. Y, el resultado de este trabajo es bastante interesante. Podríamos seguir de la misma manera. Podríamos seguir por aquí. Como pueden observar, pueden agregar, si se necesita un pedazo de texto, insertar una imagen, una galería. Por aquí es posible insertar, por ejemplo, un video, un audio, un documento, un botón para la reproducción del audio, etcétera, etcétera. Por acá, por ejemplo, es posible cambiar el diseño del fondo, los colores. Los colores, correcto, los tipos de letra, los tipos de letra que se manejan en la página. Por aquí es posible trabajarlos. Aquí está la opción de las páginas. Un elemento que les quería mostrar por acá, por agregar, es la posibilidad de crear botones. ¿Cierto? Puede ser un botón, puede ser un botón con imagen, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso voy a crear un botón sencillo. Y, miren, donde me aparece. Supongamos que este botón lo deseo colocar por acá. Lo voy a hacer un poco más... ...estilizado. Correcto. Y procedo, entonces, a cambiar los elementos del botón ya como tal. ¿Cierto? También lo tengo que enlazar a alguna de las páginas. Entonces, le hago un clic aquí y le voy a decir que lo voy a enlazar a una página. Y, obviamente, puedo seleccionar una de las páginas que tengo en mi sitio web. En este caso, entonces, voy a enlazarlo con la página que dice ciudad. No, estamos en la página ciudad. En la página que dice, por ejemplo, inicio. ¿Correcto? Le doy OK. Y, en el texto del botón, en el texto del botón, voy a colocar, acá en las opciones, voy a colocar algo que diga inicio. Y, ahora, voy a guardar, procedo a guardar y voy a hacer una vista previa. Voy a hacer un clic y observen que me lleva a la página de inicio. Nuevamente vuelvo acá. Acá está el botón. Voy a volver al editor. Voy a reconfigurar nuevamente esta página y la voy a enlazar. No a una página web, a una página de las que están en el sitio, sino a una página web o a una dirección web. Entonces, aquí me está diciendo que le digite la dirección. Entonces, yo le voy a referir a www.uniminuto.edu slash seccional bello. ¿Ok? Puedo hacerle que me abra en la misma ventana o que me abra en una ventana nueva. Vamos a ver cómo funciona abriéndolo en la misma ventana. Voy a decir OK. Voy a guardar. Voy a hacer una vista previa. Le voy a hacer un clic. Dice que no se puede utilizar en la misma ventana. Entonces, tranquilamente, vuelvo al editor. Voy a aquí, a enlazar A. Y le digo que me abra en una ventana nueva. OK. Guardo. Vista previa. Le doy clic y efectivamente me abre una ventana nueva. ¿Correcto? Muy bien. Como les digo, así sucesivamente se pueden cambiar absolutamente todo. El programa Wix o la aplicación Wix es una aplicación muy sencilla que me va a permitir administrar o manejar todos los elementos. Desde el fondo como tal hasta cada uno de los elementos específicos. Los menús, las páginas, etc. Espero que entonces este video sea muy útil para que creen una página web. Que estén muy bien.